Hola de nuevo gente, bienvenidos a Gompack. Hoy te voy a traer información sobre un producto que merece la pena echar un vistazo. Eso sí, si estás buscando impresoras 3D como un loco y no encuentras nada adecuado a ti. El vídeo es cortito, ya que no todos queremos ver uno largo. No obstante, te dejaré al final del vídeo el enlace a las 5 mejores impresoras 3D actualmente en 2022. Si hablamos de la Lego Mars 3, la MSLA, hablamos de un gran producto que actualmente se encuentra, eso sí, a unos 350€, rebajada. Pero bueno, un gran producto por lo que hay que pagar bastante. Pues ya sabéis, si queréis elegir buenos productos, este es el camino. Empezamos con quizás la mejor impresora 3D calidad-precio, pues la marca Lego nos trae la Mars 3, que goza de una gran reputación debido a la resistencia de sus productos, y este dispositivo es nuestro favorito. No solo cuenta con una excelente relación calidad-precio, también con una enorme precisión al momento de imprimir. La Lego Master Pro incorpora una pantalla LCD de alta resolución en blanco y negro de 6,6 pulgadas, para aumentar sus beneficios. Su volumen de impresión supera por mucho a la de su versión anterior. Adicionalmente, tiene 36 luces LED, que suministran un 90% más de uniformidad en la luz UV, haciendo más sencilla la tarea de imprimir. Al emplear resina como material principal, y las resinas tenemos que saber que huele un poquito al trabajarla, por eso recomiendo tener un espacio abierto. Pero como iba diciendo, con las resinas las impresiones de los diseños que elijas tendrán más resistencia. Lo único que tienes que hacer es montar el cabezal, ajustarlo y comenzar a imprimir. El grado de precisión es enorme, al igual que su rapidez, pudiendo imprimir a 2 segundos por capa. Esto es bastante. Finalmente, su sistema de conexión a través de USB, te permite imprimir los diseños que tengas almacenados en su dispositivo extraíble. Por todo lo anterior mencionado, esta es la mejor de todas las que le he traído. De resina y muy buena. Las ventajas que le veo. La velocidad de impresión. El sistema de enfriamiento inteligente. Volumen de impresión de 129 x 80 x 160 mm. Estructura para disipar el calor. 6000 horas continuas de trabajo. Derecho de uso de la cortadora CityBoo Box Pro por un año. Y filtro que elimina el mal olor producido por la impresión. Algo que realmente os aconsejo. Las desventajas. Se requiere de experiencia previa para utilizar adecuadamente este equipo. Por eso, para los novatos, a lo mejor, no es la adecuada. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido de un mínimo de utilidad. O por lo menos ya tengáis en mente algunas impresoras. Y os dé más pie a investigar por vuestra cuenta si queréis. No obstante, ya sabéis dónde tenéis los enlaces. Y si queréis más info, a la web de gompas.com. Un saludo gente, nos vemos en la siguiente.